Hombre muere al caer del tercer nivel de una vivienda en construcción. Bomberos municipales departamentales acudieron a la emergencia, pero la víctima ya no contaba con signos vitales. Bomberos municipales departamentales a bordo de la unidad D-98 acuden al final de la zona 4, lugar donde una persona de sexo masculino de la tercera edad cae de un tercer nivel en una vivienda en construcción. Al llegar al punto, elementos evalúan a la persona, constatando que ya no contaba con signos vitales. Se cree que la persona murió por politraumatismo, por el impacto al caer de ese tercer nivel. Socorristas hacen un llamado a tomar las precauciones en este tipo de construcciones. Bueno, efectivamente yo creo que de un nivel para arriba, dos, tres niveles, es muy importante establecer una línea de seguridad. Cada persona, cada albañil que va a estar trabajando debería tener una línea de seguridad, una línea de vida, ¿verdad?, para no caer a este accidente. La persona aún no ha sido identificada, solo respondía al nombre de Andrés, que era originario del cantón Chotacá, ya que los familiares de la persona fallecida, pues, aún no se han hecho presentes. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totónica Park.